Esta me dejó fumar ahora. Ya no se comen los changos. Antes que se comieran. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Mire, en este espacio lo que le estamos haciendo es este barro vertical. Su coloración verdosa se debe a una mínima cantidad y azufre que contiene. Esto a su vez lo hace... Siente bien. ...que es inflamatorio. Les va a beneficiar problemas en la cara. Como es acné, barro, cestimilla, puntos negros, exceso de grasas y manchas. También lo puede utilizar en el cuerpo. Tienes inflamados, cortes duras, vantes, caprices, reuma, dolores musculares y en la toma. Ahorita lo que le estamos ofreciendo es una mascarilla. Por la aplicación solamente es una aportación. Más adelante, su guía les indica el espacio de agua limpia que la van a retirar. Comercializamos el tratamiento que les da el 150 y en la compra de ella se le da un instructivo de uso. Aún les indica cómo se utiliza el espacio. Ahora no sé si desean hacerse la aplicación o llevar el tratamiento. El tratamiento es 100% natural y no contiene química. Seguimos en Catimaco. Estamos 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 en Catimaco. Los atendores tienen un顔 de mascarilla. Es como una mazana. Es como verde, pueden ver tu cara y hacer que se sienta bien. Te sientas bien, ahora puedo hablar. Me siento muy caliente. Y ahora voy a ver, esta agua es mineral. Se viene naturalmente desde la montaña. Voy a mostrarles. Puedes incluso beber esta agua. Hay un poco más? Un poco. Un poco? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que se siente? Se siente bien. Se siente como mineral. Beautiful. Beautiful. Beautiful face, ¿no? Ok.